¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí los castell comentando y esto es un nuevo vídeo en el canal Y como ya habéis visto por el título y por la videatura Estamos en el octavo episodio Episodio número 8 De MundoBots Christmas Edition ¡Ole, ole, ole! ¡Qué buen mito, hermanos! ¡Madre mía, madre mía! ¡Soy un malabarista nato! ¡Oye, tú! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Que nos hemos coordinado muy raro! ¡Madre mía! ¡Ole, ole! ¡Madre mía! Tú, Artic, estás hecho un profesional Y vas con la cara de Derp que tienes ahí justo debajo de la cara En el cuellico ¡Qué locura! Y bueno, chicos, como os digo, estamos en MundoBots Christmas Edition Vuestra serie de MundoBots Bueno, de Mots, de Minecraft Favorita, maldito, Artic Tu serie de MundoBots favorita seguro que es Eso está claro Eso 100%, desde luego lo miento Y bueno, chicos, como ya recordaréis en el episodio pasado Que está en el canal de Artic Tanto como el capítulo futuro que subiremos mañana Y construimos estos tres hornos No os voy a decir por qué son iguales Os lo dejaré para que vayáis a verlo en el canal de Artic En el episodio de ayer No voy a decir nada Creo que ya me enfadé suficiente Y también construimos ese pedazo de molino Que en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es conectarlo a toda la instalación que vamos a crear Y también creo que probablemente construyamos un tercer horno Que es el horno del Tinkers Horno el cual nos permitirá crear, como siempre, herramientas bastante interesantes De todas formas, como siempre, ya sabéis que esto De lo que nosotros nos planteemos A lo que finalmente suceda Puede haber un millón de aventuras y de diferencias Y Artic, si tú estás preparado Creo que les damos unos segundos para que revienten el botón de like Y se suscriban si aún no lo habían hecho ¿Vale? 3, 2, 1 Perfecto Que por cierto, Artic Mis vídeos están llegando todos a casi mil likes Y mil likes también ¡Ole! Es una locura Le están dando un apoyo increíble Así que Artic Es una barbaridad eso Es una locura ¿Por dónde quieres que empecemos, compañero? Pues a ver A mí lo que Yo lo que creo que principalmente Más nos ayudaría Es conectar ya el molino Porque eso nos va a permitir Tener unos cuantos hornos Que constantemente van a tener energía Y podremos ir fundiendo cosas Sin ningún gasto Y eso pues nos va a venir bien Para ahorrar un poco de carbón Y poder ir poco a poco fundiendo el Groot Porque tengo un montón Y es lo que necesitamos Para hacer el horno del Tinkers Yo soy el lunes Así que Vale Perfecto Pues gente Madre mía Desde que tienes la mente en los superhéroes Me han dicho que la nueva de Spiderman Está muy bien, ¿eh? Eh, lo estoy oyendo a todo el mundo en Twitter Pero no sé si será verdad o no Porque claro, ya sabes que últimamente Pues ya no sabe qué pensar Lo que de las opiniones Pero bueno Eh Esa es mi Mi razonamiento Vamos Vamos Con lo animado que estaba yo Sí, sí Ahora ya me he deprimido, tío Vale, era para arriba Era para arriba Ahí está Y por aquí Yo voy a colocar un suelecillo Más que nada Porque en esta sala Probablemente se crucen muchos más cables En el futuro Y mejor por tenerlo Todo ya preparadito Perfecto Ahora Voy a ver cómo coloco yo esto Para que podamos acceder aquí De una manera un poco más rápida Tal vez colocando unas escaleras Vale Lo que yo no recuerdo muy bien Es Si se necesitaba Un coil O un No Un relay O un conector Creo que un conector ¿No? Para las cosas Y luego un relay Para entre medias Sí Los relays eran los de entre medias Eh Pues bueno De momento Lo vamos a dejar así Iba a colocar unas escaleras Pero no No sé Cómo colocarlas No se me ocurre Vale Pues venga Vamos a ver cómo se hace Un conector Conector Que está aquí Conector Es muy fácil Necesitamos Tres lingotes de cobre Y Cuatro de terracota Vale Que es tan fácil Como meter ardilla En el horno Así que Ardillas en el horno Vas a meter Voy a meter Arcilla en el horno No ardillas en el horno No me intentes pasar Por un inculto de la vida Que se ha equivocado ¿Se ha notado Que se me ha desconectado o no? No Si no llegas a decir nada Yo creí que estaba Simplemente callado Porque estabas concentrado Así que Bueno a ver Notarías como me desconecto De repente del servidor En cuanto lo noten Pero si si Lo bueno es que ya sé Cómo hacer que no explote Todo el ordenador entero Y eso es bueno Vale Me gusta Pues luego me lo cuentas Yo lo que estoy haciendo Artic es el conector Porque como no sé Cuando te has pirado Pues estoy Vale si si Justamente estaba mirando Lo del conector Que necesitamos terracota Para poder hacerlo Si que ya la tengo hecha Y ya está Y entonces eso Lo conectamos en una parte En la otra Un cablecito Que necesitaremos cuatro de copper Y un palo para hacerlo Y ya está Y con eso en principio Debería tirar No te descarto yo Que tengamos problemas Con el tema De los materiales Porque yo solo tengo Un lingote de copper Bueno no te preocupes Vale no me preocupo Ahora viene El gran arte Con su pico El gran parguela A ver Tú que me dejas colocar El conector Que ataque mal Grasurito Así es que Ya es que Te lo Estoy muy Muy indignado Yo siempre Mira que yo Te quiero mucho Te tengo mucho aprecio Pero cuando veo El chistesito Te lo tiro Todo así a la cara Como aquí Viene tal cual Directo De cabeza Viene así Y pim pam Vale Pues nada Parece que vamos a tener Que buscar copper A no ser que tengamos Por aquí Plomo Uranio Si Vamos a ir a por copper Al menos yo Voy a ir ahora Rapidito Y ya está Perfecto Mientras tú vas a por copper Yo lo que voy a hacer Es que tengo por aquí Ladrillos chamuscados Que tengo que cambiar el juego Y ponerlo en inglés Porque es horroroso Ideal ladrillos chamuscados Me encanta esa frase Y son básicamente Para hacer el horno del tinkers Que aunque es cierto Que no me acuerdo Muy bien No me acordaba del shift Ya tengo 6 de copper Chaval Pues ya estoy con mi Como si subiera para casa Que aún hay un poquito más Voy a aprovechar Porque es que está justo aquí Nada más en la entrada De la cueva Así que sería un desperdicio Vaya milagro Que tengamos ahí eso Y yo lo que voy a hacer Es colocar el lugar Donde vamos a hacer El horno de esto Había que poner El suelo de esto ¿No? De los ladrillos estos chungos Obviamente Ah, sí Y era de 3x3 Era... No, no, no Bueno, o sea La parte de abajo Sí que es de 3x3 Luego hay que hacer Las paredes Que son un poquito más grandes Y poco a poco Ya con eso Vamos tirando Vale Pues yo poco a poco Buah, chaval El ala delta Junto a las botas Y el tirachinas Para explorar la mina Una rabín Es ideal, eh Eso es la clave Me está teniendo fantástico A ver, por aquí Aquí tengo los ladrillos chamuscados Aunque ahora que te digo Creo que Cuando nacemos Nos dan un libro Que precisamente Es el libro del Tinkers ¿No? Exactamente Yo tengo que poner esto en español Digo en inglés Porque es horroroso Smeltery 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 Es como hacer el horno Vale, aquí lo tenemos Pues esto es lo que vamos a construir Chicos Esto para Como ya sabéis Los que seáis fans Desde hace mucho tiempo De mundo mods Es algo que prácticamente Tenemos siempre Porque nos viene muy bien Para hacer herramientas Así que Si no me equivoco Voy a echarle Otro vistazo de nuevo Al horno Vale No, me estoy equivocando Esta página ¿No es? ¿Qué estás haciendo ya? ¿Qué estás haciendo ya? Ninguno Que vengo a controlarte a casa Estoy haciendo Muy bien Vale Por aquí, por aquí Hola amigo Por aquí y por aquí Esto 100% es así Sí ¿Ves? Vale, entonces Atención que traigo Todo el copper 18 de copper Por lo que podemos poner Aquí 9 Y aquí más Bueno, aquí 9 no Aquí 8 Vale Y ahora esto Que se vaya haciendo Poco a poco A su ritmo Entonces, en principio 10 A 4 5 6 7 8 Vale, así Y esto lo colocamos aquí Y ya está Tienes aquí dos de terracota Que te han sobrado Que te los tiro aquí Por si quieres pillarlos Vale Y luego en principio Ahora con este copper Ya sí que podrás hacer El El hilo Que es necesario El conector tienes Para arriba o no El conector ya está Los dos conectados Colocados ¿Tiene usted grava? Grava Por supuesto Inventory Vale Fantástico Pues mira Yo voy a empezar un poco Mientras se termina de cocinar El El tema de De eso Que no soy capaz A decirlo Jolín Carlos Tendrías que hacer también un relay ¿Un relay? Bueno, claro El relay es lo que voy a hacer ahora Para colocarlo aquí entre medias Relay Que no me acuerdo ¿Has hecho el hilo ya o no? Artic Estoy intentando hacer argamasa Vale, pues Hago yo el hilo Vale, haz tu el hilo Es que yo Estoy un poco perdido A ver Immersive Engine Vale Aquí Y ahora tenemos que hacer un relay Que es relay para mí Vale, es muy fácil Con dos de terracota Que justo son los que me sobraron Vaya pedazo de milagro ¿Qué quieres que te diga? Vale Y necesito copper Que está aquí Pues hago los relays Pim, pim Pim, pim Perfecto Ocho relays Y si usted tiene el El este El hilo Pues ya usted me lo da Y esto está hecho en un momento Efectivamente Toma For you Vale Dos de hilo Uno para cada sitio Esto aquí Esto aquí Espera que estoy haciendo un poco de argamasa Por aquí argamasa ¿Qué es eso? ¿Cómo que argamasa? ¿Qué hablas? Argamasa es lo de los ladrillos Que necesitamos para lo del Tinkers Que se llaman argamasa en español Tío Es que alucinante Alucinante Me parece que podría incluso ser La palabra de la temporada Tío Argamasa es precioso Hombre Yo si hubiese hecho una tarta Por ejemplo Le llamaría argamasa Pero a unos ladrillos no Un, dos, tres, cuatro A ver Pues no sé por qué A ver Un, dos, tres, cuatro Pues voy a colocar esto aquí Que no está cuatro Pero bueno A mí me gusta El hilo aquí Sí, pero va a quedar ahí Como tumbadito ¿Sabes? Que es un molo Mira, 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 mira Pájaros en un hilo, chaval Es que ¡Ulo! Que lleva electricidad, ¿eh? Porque me he metido tal hostia Pues a mí no me electrocuta, tío Mira, 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 mira Ya no ¿Y por qué a mí no? Igual es que solo Cuando lo acabas de conectar O algo No sé Y como no lo está Transfiriendo a ningún lado A ver Pues yo no me electrocuto, ¿eh? Artic, me estás engañando Esto ¿Por qué no se ha iluminado? Pues porque no hay nada Quemándose, también te digo Así que a ver Yo saco de aquí argamasa Y de aquí argamasa Y si lo meto en este horno Debería de estar Funcionando, ¿no? Sí Pero no lo está Pero debería No, pero debería Vaya, Artic Ah, a ver, a ver, a ver Tenemos el molino El molino está quieto, ¿eh? Dime, por favor Que no es por eso Que estoy viendo ahora mismo A ver, pero voy a salir Porque quiero ver Qué es lo que está pasando Buah Como sea por la nieve No, no, creo que es Creo que es porque el punto de carga Está para arriba Retiren la nieve del molino Acabo de quitar la nieve Como empieza a girar ahora Pues tenemos que hacer una cornisa, tío No, no Pongo una antorcha y a tomar por saco Y ya está, tú De aquí ya Aquí ya no sale nada Vale, pues Artic He de decirte que En contra de todo el pronóstico Para mí está funcionando esto Perfectamente Ole, 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 ole Chaval Si es que soy un experto Es que qué te estaba diciendo yo ya Vale Funcionará para Vale, me voy a llevar todo el carbón Perfecto Sí, quítale todo el carbón Entonces, lo que hay que hacer Principalmente Vale El problema es que se está repartiendo Entre demasiados hornos Y creo que no da el No debe de dar de sí Bueno, de momento Quita el carbón de todos los que están así En contacto Vale Y a ver qué pasa A ver si se apagan o no Vale, veo que la corriente ahora Sí que se ha apagado Porque no da de sí el propio molino Voy a ver que no se haya puesto más nieve Ojalá Vale, no, no El molino sigue El molino sigue A ver, coloco por aquí unos ladrillicos Que tenemos que seguir colocando El horno del Tinkers Obviamente Vale, yo voy a colocar por aquí La maderita Que hay que colocar Para tapar el agujero este Que he dejado Vale, ya está Y entonces Aquí va siguiendo el molino La antorcha en principio Parece que está haciendo su función De evitar que se nos ponga nieve En el molino Que es que vaya narices Tiene la cosa Impresionante Me parece mágico También te lo digo Sí, sí, no Ha sido impresionante Que la nieve pueda llegar A detener el molino Es que la nieve Es poderosa, compañero Vale, vale No, es simplemente Porque no da de sí el molino No genera suficiente Me cago en todo Parece ser que el resto No los está tocando A ver ahora En cuanto se encienda Vale, solo enciende El que está en contacto Con él mismo Sí, porque los otros no pueden Vale Entonces Eso está bien Eso está bien Al menos tenemos uno Que está bien conectado Luego ya si quisiéramos conectar el resto Pues los habría que poner a los lados O podemos mover esto O podemos mover esto al centro Y quitar el de abajo Y que nos dé a dos hornos Uno a cada lado De todas maneras Necesitaremos más cosas Para generar más electricidad Igual podríamos poner otro molino En la parte de atrás de la casa Y conectarlo también De momento esto es el inicio Es la primera idea Vale, yo estoy con el horno del Tinker Sartic ¿Qué te parece? Vale, recuerda que uno de estos En plan A mí me gustaba el del centro Vale Este de aquí Es en el que hemos de colocar el tanque De cristal Aquí Vale ¿Y es necesario que aquí abajo sea bloques? ¿Este es el tanque o qué has puesto? Sí, no lo sé No me digas que has hecho cristal No, hombre, no Habré hecho el tanque, ¿no? Espera Me he... He hecho cristal Pero... Escúchame, escúchame Piensa que ahora Podemos ver lo que hay dentro Y antes no podíamos No, pero es que el tanque Es transparente también Y se ve lo que hay dentro Por eso yo lo pongo ahí normalmente Pero no tan bien No se, no tan bien Vamos a dormir Vamos a dormir Que si no nos matan Hay monstruos cerca Claro, pues está el artico al lado Para un crafteo Que como... Para un crafteo Que tienes que hacer Maldita sea Carlos y la lías A ver, no pasa nada Que vuelva a la cama Ahora ya ha muerto el esqueleto Ya ha muerto el monstruo Que me impedía dormitar Contigo Vale, ¿te acuerdas, no? De las cosas que había que hacer Me acuerdo que me ha echado También Es interesante Vale, voy a hacer yo la boquilla Esa, ¿eh? Que suelta el líquido Vale Sí, sí Tú vete crafteando Con toda la tranquilidad No vaya a ser que yo Lo haga mal No sería raro Y a ver Ahora coloco Esto aquí Voy a dejar bloques Porque tengo el inventario Totalmente petado De mierda ¡Hola, tú! ¿Qué? Esto yo no lo sabía Que en el Maldito horno De... En el maldito Bloque de argamasa Pone Yo soy Groot Claro, claro Porque es que no es argamasa Ni hostias Es argamasa Es que a ver ¿Es argamasa? No, no, no Aquí lo pone Pone argamasa Soy argamasa ¿Qué supone? Bueno, no, no A mí en el mío En el mío no pone eso En el mío pone Groot I am argamasa Pone... Ojalá lo pusiera I am argamasa Sería tan bueno, tío Vale, vale Por aquí ¿Dónde vas a poner el pitorrillo? Pues esto va aquí, ¿no? Espérate, ¿cómo se gira esto ahora? Eh... Pero si por todos lados es igual No, por uno no Que es por donde pilla las cosas, creo Bueno, yo qué sé A ver, luego Esto así Y esto así Vale, perfecto Entonces, ¿tienes otro de... Window? Ponlo aquí Tengo... Pero no tengo Window Tengo... Ah, has hecho el tanque Ahora sí, ¿eh? Te gusta Madre mía, madre mía Ahora sí, ahora sí Vale, ya lo necesito Aunque también te digo que igual Yo los colocaría del revés Pero bueno Pues dale caña Y no, porque ya no se pueden romper Porque son cristales Entonces Hay que poner Aparte de todo esto Había que poner Otra cosa Que era El smelter y controller No sé si lo has hecho ya Vale, no Pero ahora mismo te lo hago yo Controlador de horno chamuscado Para ello Fantástico ¿De verdad qué es? Cuando lo leo Me da hasta... Espera Izqui Izqui Aquí tenemos El controlador Del horno chamuscado Y por aquí saco un poco más de esto ¿Vale? Y voy a hacer un poco más de ladrillicos Perfecto Vale, la casting table La has hecho, ¿verdad? Sí Vale Entonces en principio Lo último que nos falta A ver Coloca todo lo que tengas Tengo todo esto Vale, esto no hacía falta Pero... ¿Cómo que no hacía falta? Si es lo que me has mandado hacer El controlador El controlador No, yo no he dicho el controller Yo he dicho El smelter y controller Y tú has hecho El sired furnas controller Es que la mierda está en español Me estás quitando la vida Porque no entiendo nada A ver Tienes más ladrillos Que lo crafteo Tengo ladrillos Pero... No, gira tú Ah, bueno Espera, tengo seis Mira a ver si con esto te puedes apañar A ver, tío Que creo que no Necesito ocho Pero no me des el cristal Toma, Pati, el cristal Chaval, yo que te doy cosas Y me las rechazas Siete Vale, y ahora ya se va a hacer el octavo Estos cosas de los mods El hanglider aquí está Vale, perfecto Vale, y ahora hago así Y ya lo tenemos El smelter y controller Ahora sí que sí ¿Tienes cubos con lava? Eh... No Pues... Toca hacerlo Pues no te preocupes Que yo en un momento Le traigo tres cubos de lava ¿Qué te parece? Vale, y más bricks de estos tampoco, ¿no? Entonces los voy a ir crafteando mientras ¿Qué de cosas quieres tú, no? Siempre pidiendo mal Hombre ¿Qué? A ver, tres cubos Me voy a por la vartic ¿Qué es lo que mejor se me da? Yo ya sabéis que soy un explorador nato Yo... Yo he nacido para dar espectáculos No para craftear a la vartic Claro, claro Yo estoy aquí haciendo crafteitos Y ahora ya... Con la lava lo tendremos todo, yo creo, ¿eh? Ya podremos empezar a fundir cosas Uli, 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 uli Fundir... Fundir... Hombre, fundición La fundición A ver... Vamos a necesitar bastante, ¿eh? También te lo digo ¿Bastante lava o bastante qué? No, no De esto Que se me tiene que hacer ya Y no hay forma O sea, me faltan cuatro, ocho, nueve, diez, once, doce bricks Y esto va a su ritmo Así que creo que lo voy a dividir Y voy a utilizar carbón Ardic, ahora cuando vaya a casa Te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Uy, miedo me das Pero cuando vaya a... A casa Pero cuando vaya... Sí, sí A... Casa Sí, a casa de Minecraft Vale, vale A casa de Minecraft A ver, por aquí Subo por aquí ¡Ale, hop! ¡Oh! Que se pueden editar los carteles, chaval ¡Claro, claro, claro! No me diten los carteles, ¿eh? Vaya locura A ver, esto va aquí Que esto es de los mods Por supuesto Está haciendo esto para mí, ¿eh? A ver, hop, porque tengo el inventario colocado con la mierda Por eso está haciendo difícil Obviamente Uy, he perdido mi hang glider Aquí está Esto aquí Vale Ya lo tenemos todo, pues Ahí queda Voy a meterlo en el... Entonces Me llevo esto Esto Y esto Madre mía Entonces, en teoría Hago tres ¿Dónde has puesto la lava? En el... Ah, vale, vale Bien, bien, bien Ahora me dices que no toca Y me he preguntado ¿Quieres colocar la última piedra? ¿Quieres inaugurar como los alcaldes? Que ponen... Exacto Este... Este horno ha sido... Construido durante la grabación de Carlos Casel ¡Pla! Ya está Esperábamos a verlo por tu parte Esperábamos ¡Uuuu! ¡Vamos! También te digo que igual no funciona, ¿eh? Es que me está esperando una súper aparición de algo Y no... No, pero... Es que para que funcione hay que meterle nada más y nada menos Espera Espera Me tengo por aquí llego Es que había que darle con el click derecho a eso, ¿eh? O sea, no... No había que meter solo algo Así funcionaba Pero no era la forma en plan... Ah, no es el encendido Vale, pues Se nos ha ver A ver, a ver, a ver Voy a leerme el libro ¿Dónde está el libro? Aquí Yo tengo un... Materials... Materials and you Materiales y yo Smeltery No, y tú A ver Vale, 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 vale A ver Nos faltaría Lo que viene siendo Cuéntame un poquito Mmm Uy, uy, uy No dice nada de cómo encenderlo esto No está en inglés Es que yo creo que el problema es que no tenemos el tanque de verdad ¿De verdad que no he hecho...? No, hombre ¿Cómo no va a haber el tanque de verdad? ¿Y ese qué es? No, porque esto creo que es solamente un recipiente para el tanque En plan, un extra Para que lo pille de aquí el tanque Y esto de aquí no sirve para absolutamente nada Pero bueno, lo mantendremos para que, yo que sé, te hace ilusión Ah, vale, sí Y vamos a hacer mientras el tanque verdadero Que necesitamos uno de cristal y ocho ladrillos de estos Así que lo vamos a poder hacer ya mismo Vale Tanque chamuscado Ya lo tengo, Artic ¿Sí? Sí Vale Ole, ole Ese es Ese es Ese es Vamos aquí ¿Qué tiro? O pongo el tanque encima A ver, espérate Quitamos esto Quitamos esto Y ahora Colocamos este aquí Y colocamos El tanque encima El tanque encima Ahí ¿Cómo no me dejes sacar lava de eso? Y tenga que buscar lava otra vez Me pego un tiro Pues no lo descartes Vale, uf Me he dejado, me he dejado Suerte, suerte Fantástico Vale, entonces Ahora Si no me equivoco Ahora sí que debería dejar Pero no deja Espera Eh... Lingotes Sigue sin funcionar No, no Es que debería de dejar Pero no deja A ver, voy a quitar esto Que a mí me da que esto no... Esto no Es que eso no quiere funcionar, ¿no? Esto no tira A ver, por aquí Así ¡Ahora! 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 ¡Fusión! ¡Fusión! No sé qué cojones es No sé, la quemamos No te preocupes ¡Ha desaparecido! ¿Qué ha pasado? ¿Tú la ves? ¿Cuál? La cosa extraña La tienes en la mano No ¡Oh! Ahora se ha colocado Vale, vale Ha sido un vocación Es que he saltado Y la he puesto aquí arriba Y me ha desaparecido de la mano Y no se ha puesto Amigo Vale Pues entonces ahora He hecho clic derecho Con la mano vacía Y ya Vale Lo primero que hay que hacer Son placas de oro, ¿no? O algo así Es que esto no sé De qué sirve, entonces No sé Es como un ordenador Toflamante Lo dejamos aquí al lado Y haremos algo con él Sí, déjalo por ahí Vale Aquí queda Que hace bonito Yo he metido oro, Artic Y ahora quiero hacerte un chiste ¿Vale? ¿Cómo que quieres hacerme un chiste? ¿De qué hablas? Sí, sí, un chiste Pero claro Lo que pasa es que ¿Qué me vas a craftear? ¿Un anillo? No Pero tienes que decirlo en español ¿Vale? Yo te voy a dar un nítel Y tú me dices lo que es ¿Vale? Mira, mira, mira Ven, ven, ven Si es algo Si es algo que no puedo decir No lo digo Sí, sí, sí Es totalmente dirigible Digible ¿Es decible? Es decible ¿Qué es eso? Silveringot Pero en español ¿Un ladrillo de plata? ¿Plata? Esto ya no sé lo que es Aquí ya te has flipado O plomo Es que es plomo Plata o plomo Vale Dámelo todo Que lo vuelvo a dejar En los cofres Es que Artic Ha habido poca ¿Cómo se dice esto? Poca participación Por tu parte Estabas muy retiro Es que el lead No tenía ni la más mínima idea De lo que era O sea Nunca me lo había planteado No sé Pues nada Artic Yo creo que Para ser un episodio En el cual Teníamos que colocar Solo el horno Y Teníamos que colocar Maldita sea La electricidad En el ventilador Este gigante Que no me acuerdo De su nombre ¿Cómo se llama? En el molino Y esto Ha habido bastante aventura Porque Me he ido a perder a la mina He crafteado cosas Que no tenía nada que hacer He crafteado Argamasa Que no todo el mundo Craftea argamasa Que por cierto Hombre Es que la argamasa Es muy argamasa Es que la argamasa Es donde mejor se pasa Nunca lo hubiese sido eso Que cuanta más Argamasa Mejor se pasa No pero Viviendo de un pueblo Faltaría menos Así que nada Chicos Yo creo que vamos a ir Terminando por aquí el episodio Estoy seguro Que ya que hemos abierto La veda de los mods Pronto van a ocurrir Cosas bastante épicas En esta increíble serie Recordad que en la descripción Tendréis la playlist Con todas las Con todos los episodios De mundo mods Acompañado también Del canal de Arctic Donde tendréis el episodio Mañana Y nada chicos Pues un besito Un abrazo Soy Carlos Castle Acompañado del señorito Arctic Y nos vemos pronto En nuevos gameplays Adiós 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 Adiós